¡Vamos a bailar! Buenos días, otro día... ¡Ay! Casi me caigo. El rancho hoy es la última mañana del 2015. ¡Qué loco, ¿no? Vamos a ir a caminar. Hoy no hice ejercicio. Pensé que la clase iba a durar más de lo que duró. No, no hiciste nada. No, en serio. Pensé que iba a durar más de lo que duró. No, no, no quisiste. No, no les eches mentiras. No, se la crean. Pensé que la clase iba a durar más de lo que duró. No, cierto. Así que no hice ejercicio. Y ahorita vamos a comer con mi abuelita, Flor y todo. Y vamos a... No sé si hoy vayamos... ¡Ah! ¡Duh! Obvio, hoy vamos a bajar a Tallagua porque hoy es año nuevo. Pues ya estoy todo arreglado, guapo y feliz. Hermoso como les estaba diciendo. Ahí adentro. ¡Hola, Cucho, bebé! ¿Cómo estás, chiquito? Se dan vueltas por aquí. Y vamos a ir a Tallagua. Vamos a bajar a Tallagua. A la hacienda. Donde ahí vamos a tener la party. Donde ahí voy a hacer un concierto ahorita. Porque me encanta cantar. ¿Cómo estás? Voy a empezar mi show. Pues... ¿Qué está pasando ahorita? Van a empezar los juegos artificiales. ¿A poco? ¡Wow! ¡Córrele, Constanza! ¡Córrele! ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1